Estos dos jóvenes son Víctor y Brian, quienes viven en un barrio pobre de la capital de El Salvador, y aquí le cantan al coronavirus e hicieron un rap en contra del hambre que han sufrido a causa de esta pandemia. Los raperos son parte de un ejército de artistas urbanos que se ganan la vida en los autobuses del transporte público y que la cuarentena obligatoria ha dejado en casa sin ingresos económicos. En este barrio viven cientos de familias pobres y fuera de sus casas ponen banderas blancas para pedir ayuda y es señal que ya no tienen nada para comer. En sus letras los jóvenes no se olvidan de sus vecinos, la mayoría dedicados al comercio informal y de las penurias que les hace pasar el encierro por la falta de ingresos. Los jóvenes también hacen eco del riesgo que implica salir y exponerse a ser detenidos por policías o militares quienes los pueden trasladar a un centro de contención gubernamental por no cumplir con la cuarentena. El coronavirus ha dejado hasta el momento en el país por lo menos 1.640 casos confirmados, 33 fallecidos y 977 pacientes sospechosos de contagio.